En esta presentación hecha, vemos un vistazo al flujo de costos a través del libro mayor para un sistema de costos de trabajo. Si podemos entender el libro mayor, y ser capaces de ver lo que está sucediendo a medida que los costos pasan por el libro mayor, realmente tenemos una buena idea de lo que está haciendo un sistema de costos de trabajo, y una buena idea de las cuentas T del libro mayor, y cómo funciona el sistema de contabilidad de doble entrada. Ahora vamos a pasar por esto en un proceso paso a paso, no mirando la entrada del diario, sino solo mirando el libro mayor y tratar de pensar, bien, si vemos el libro mayor, las transacciones registradas, las entradas del diario registradas, ¿qué es lo que realmente sucedió para realizar estas transacciones y ver los flujos a través de la cuenta del libro mayor? Y nuestro objetivo es poder ver realmente la última diapositiva, que tiene todas nuestras transacciones en la cuenta de GL, y poder ver cómo se relacionan entre sí a medida que la cuenta de GL se junta básicamente. Así que vamos a construir la cuenta de GL a medida que avanzamos, y luego vamos a ver la última diapositiva. Y si puedes mirar esa última diapositiva y decir, está bien, veo cómo todas estas cosas básicamente se están uniendo sin mirar realmente las entradas del diario, entonces estás teniendo una buena idea de los flujos que están sucediendo a través de un sistema de costos de trabajo. Por ejemplo, en esta primera película, vemos que tenemos las materias primas aquí, y vemos el trabajo en proceso. Estas son las dos cosas que están sucediendo desde esta cuenta de GL en este momento, y podemos ver que las materias primas van desde cero. Lo siento, el proceso de trabajo va a ir de cero para 2230 a 2230, y el inventario de materias primas va a bajar. Estaba en 150.000 y bajó en 2232.147.770, Así que lo que sucedió aquí es que, por supuesto, tomamos materias primas del almacén, podemos imaginar, y las estamos poniendo en la cuenta de trabajo en proceso. Así que podemos imaginar un formulario de requisición que está ocurriendo aquí para que digamos, oye, almacén, necesitamos, necesitamos que el material sea sacado, puesto en la fábrica donde vamos a mezclar, si se trata de guitarras, de nuevo, vamos a sacar cosas de la madera, de la salida del almacén y comenzar a trabajar en ello en el trabajo en proceso, a medida que lo hacemos, ponemos esto en trabajo en proceso. Y recuerda, cada vez que lo hagamos, también estamos apoyando este número por trabajo. Tenemos que aplicarlo a los puestos de trabajo. Entonces, lo siguiente que va a suceder es decir, esta es nuestra próxima transacción. La siguiente novedad es este artículo, y este artículo, por lo que los gastos generales de la fábrica están aumentando, y las materias primas están bajando de 147.770, bajando en 552, 147, 220, por lo que lo que sucedió aquí es que las materias primas volvieron a bajar, pero esta vez no se destinaron al trabajo en proceso. En su lugar, fue a parar a fábrica. ¿Por qué? Porque no sabíamos a qué trabajo ponerlo. Esto puede ser algo pequeño. Podría ser pegamento en la guitarra. Podrían ser pequeños componentes en la guitarra donde la fábrica, acaba de entrar en el almacén y decir, oye, solo necesito pegamento. No sé. No sé en qué trabajo vamos a trabajar. Vamos a ponerlo en el centro de la fábrica, y lo usaremos para todos los trabajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!